Mi querida Liliana Mazara, por sus palabras tan cálidas, siempre me ha dado la bienvenida en esta hermosa tierra y en efecto presentamos hace 20 años acá con ella, Las Libres del Sur. Y gracias a esa presentación surgió una relación, no solo entre nosotras, sino que surgió con el profesor Antonio Roberto Esteves, un crítico hispanista de Brasil, que conoció mi obra de ficción a través de esta novela. Justo, mirá la coincidencia, acabo de dar una conferencia hermosa sobre Las Libres del Sur en un congreso virtual que, bueno, consistió en las primeras jornadas sobre ficción histórica argentina en Brasil. Todo una coincidencia. Oral, coincidencia. Pero ahora, antes de comenzar el diálogo, nos acompaña la doctora María José Daona, que para mí es un placer que esté con nosotros y que colabore. Es parte de Literatura Argentina 1 de la Facultad, que para mí es un orgullo tenerla, aunque yo ya no estoy en la cátedra, estoy estando, ¿no es cierto? Bueno, hay una sorpresita para todos y para María Rosa también. Voy a invitar a una querida de nuestro equipo, Alejandra Jiménez, que nos va a dar una sorpresa. No lo esboleo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a la autora, a las presentadoras, al público. Tengo el honor que me hayan pedido que cuente un cuento de María Rosa López. Aclaro que es una adaptación a la hora legal. El mismo cabaret de siempre. Delia está sentada en un halcón, aturdida por el halcón. De pronto, siente una presencia como un golpe en el estómago. Y ve entrar a un hombre. En el acto, su mirada se centra en el brazo del recién llegado y reconoce el tatuaje. El gauchito Gil, que le aparece un poco debajo de la manga. El gauchito Gil, esta especie de santito de los argentinos. Quizás nadie sabe que hace un siglo y medio atrás vivía la Argentina un tiempo de guerras. Y él, él andaba ahí como carne de batalla, un soldado más. Hasta que un día tuvo una revelación. Se supo, se sintió llamado por una voz. Y supo que nunca más debía matar a nadie. Desde ese día fue desertor, él y dos más que lo seguían. ¿Acaso su discípulo? Se metió en el monte y ahí lo encontraron después de varios días. Y lo llevaron. Y lo sacrificaron. Le cortaron la cabeza. ¿Todo por qué? Porque él robaba ganado y lo repartía entre los indigentes. Y a partir de su muerte, se convirtió en el santo que muchos veneran. Volviendo al caballero. Estaba de él, reconociendo ese tatuaje en el brazo de ese hombre. Ahora se le agregaba un tatuaje más. Tenía a San la muerte. El gauchito Gil también había sido devoto de San la muerte. Pero lo dejó, se dejó cuando tuvo la revelación. El hombre, el recién llegado, se acercó a la barra. ¿Me das una cerveza? El muchacho que atendía un chico medio tartamudo, que apuraba un pitbull. ¿Cómo la quiere? ¿Cómo la quiere? ¿Cómo será? Tirada. ¿Cualquier marca? El hombre tomó un sorbo y le dijo, quiero hablar con tu jefe. ¿Con quién? ¿Con quién? Dice el muchacho, haciéndose el distraído. Con tu jefe, vos sabés quién. Con Tomás. Con Tomás. Andá, le decía a Tomás que lo buscó. Después de Miguel. ¿Miguel qué? ¡Miguel! Vos le decís Miguel y él va a saber. Pitbull le decía la seña a los dos patobicas que estaban en la puerta, pero se vio obligado a entrar a la jesilita de atrás, a decirle al jefe que alguien lo buscaba. Tomás salió a encararlo, le sostuvo la mirada, pero titilaba en sus ojos. Ah, si había escuchado yo que ya había salido hace un tiempo. Sí, sí, salía hace un tiempo, pero no era el momento de venir. Había que esperar el momento, porque hay un tiempo de encienda y otro de cosecha. Y así debían ser las cosas. ¿Qué? Dice Tomás. ¿Qué en el penal te leyeron? La Biblia. Te transformaste en mormón, en evangélicos. Miguel no decía nada. Mientras tanto, atrás de ella estaba petrificada, en medio de la oscuridad. Sin embargo, ella sentía la mirada de él. Era como si tuviera ojos en la espalda. Pero seguía sosteniéndole la mirada, fuertemente a Tomás. De pronto se escuchó un ruido. Era Delia. Delia que cayó, se arrastró con la mesa y el mantel y se golpeó la cabeza con otra mesa que estaba al lado. Y ahí quedó en el piso y un hilo de sangre que ocurría por la cara. Se despertó ya en el sofá de la oficina de atrás. Le habían puesto una manda y alguien le había colocado un paño en la cabeza. Miguel la miraba fijamente. Tomás la miraba fijamente. Ella se despertó como en una nebulosa. Y Miguel comenzó a hablar. Ay, Delia, si vos no hubieras atajado esa noche, ahí, cuando yo salía con la camioneta del garage. Nada de lo que me pasó hubiera pasado. Ese día, el destino cambió mi vida. Ese día, todo se volvió negro. Delia, tratando de recuperar un poco el conocimiento, le dijo, pero Miguel, a vos nadie te obligó a tomar como lo hiciste esa noche acá en el bar. Es verdad. Ustedes dos, le dijo Miguel, ustedes dos creen que el que estuve encarcelado fui yo, pero no, los encarcelados fueron ustedes, acá, en este burguer, con dos patobicas que no lo dejan salir de la puerta. En cambio yo, en el penal, pude pensar en medio de esa gente que viene del mal, por el mal que hicieron, por el mal que a ellos les hicieron. Y siguen empantanados en el barrio, porque no la ven. Pero yo sí lo vi y pude salir, pude pensar. Pensé mucho en ustedes, en cómo estaban acá entrampados. Y pensé que cuando salgo, iba a venir a buscarnos. Y aquí estoy. Miguel se levantó y vio en la pared una especie de póster descolorido de Maradona. En el penal había uno parecido. Algunos le prendían velas, le pedían deseos, y otros, otros lo escupían como envidiando, por tuyo, por suertudo. Pero ahí está el otro saltito de los argentinos, en Maradona. Tiempo después, Pitbull contaría lo que pasó esa noche. Entró una luz a la habitación de atrás, a la oficina de Tomás. De pronto todo se oscureció. Y arriba de Miguel empezaron a rondar unas luces de todos colores, roja, amarilla, verde, una especie de resplandores. Y dice Pitbull que Miguel hizo una seña. Y todo se llenó de agua, como si fuera una gran, enorme pecera. En esa pecera, tres chicas nadaban desesperadas. Seguramente eran unas cautivas que Miguel las tenía trabajando ahí. Las chicas pintaban las botas rojas, corpiños con lentejuelas, unas botas enormes con altos tacos que no las dejaban salir del agua. Dicen que la tercera estalló y el agua cayó sobre Tomás, que empezó a boquear y quedó ahí. En el piso, las tres chicas salieron por un fin del agua, respiraron, gritaron, gritaron, lloraron como recién paridas. Miguel dijo en ese momento, ha llegado el tiempo, ha llegado el tiempo, ha llegado el tiempo. En la roncola del burdel sonaba yo por ti volveré tú por mí. La gente bailaba. Algunos, algunos empezaron a meterle botellas de bebidas. en sus mochilas. Otro se llevó el freezer. Los patólicas se acercaban a la puerta.